Preguntas sobre DXN. Preguntas y respuestas extraídas de las conferencias del Dr. Lin. Presentadas por nuestro diamante ejecutivo Jorge Calvo. Y la pregunta de hoy es, tengo problemas de visión, ¿qué producto debería consumir? Para mejorar la vista la espirulina es sumamente beneficiosa. Hemos tratado numerosos casos de pérdida de visión principalmente en Pakistán y en India utilizando espirulina. Para abordar este problema deben hacerse dos cosas. Por un lado consumir RG, GL y espirulina de forma regular y por otro preparar una solución para lavar los ojos. Mezcla 100 mililitros de agua con dos cápsulas de RG y 2 gramos de sal. Prueban la solución y asegúrese de que no está demasiado salada ya que podría ser irritante para los ojos. Esta mezcla se conoce como lavado de agua salada. Utilicen un pequeño aplicador de gotitas que venden por ahí en las farmacias y para que te eches la gotita en los ojos. Lo cual es más natural y efectivo que las gotas comerciales que te venden por ahí. También pueden llenar una taza con la solución sumes en los ojos y parpadea unas 100 veces para que así aproveches y te lavas los dos ojos. Esta solución también puede usarse para limpiar la nariz. Introduces el líquido por un edificio nasal y lo dejas que se salga solamente por el otro. Lo cual es muy útil para la sinusitis. Así que para problemas de visión aumenten la ingesta de spirulina de RG y DGL y utilicen esta solución para el lavado ocular. ¡Gracias! ¡Gracias!